La revista Xu Shi, publicación insignia del Comité Central del Partido Comunista de China, publicará este sábado la transcripción del discurso que Xi Jinping pronunció con motivo del nonagésimo aniversario de la Escuela del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China y la inauguración de su semestre de primavera de 2023. El 1 de marzo, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, llamó a las escuelas del partido a mantenerse fieles con su compromiso de cultivar nuevos talentos y aportar sabiduría.